¿Es eso en el preciorio de verano? Verano, sí. Para el laribre. ¿Estás de allá? Es muy absurdo y hermoso. Y es largo. Es un pasillo largo. Y todas las pinturas a lo largo son muy interesantes. De acuerdo, pero como dije, no debería afectar nuestro tiempo. Si necesito cambiar la hora, me pondré en contacto contigo. Me lo harás saber, absolutamente. ¿Estarás en Pekín? Sí, principalmente estoy visitando a mis padres. Se están haciendo mayores, así que aprovecho el billete barato. Ahora mismo es temporada baja, así que el billete está bien. Así que voy siempre que puedo. Dime, como alguien que ha leído extensamente sobre la antigua historia china, ¿todavía existe un fuerte sentimiento de conexión entre padres e hijos en China que era una parte tan importante de la cultura china antes? Sí, y todavía es común, como cuando los hijos se casan, viven con sus padres. Sigue siendo común, aunque no tanto como solía ser, especialmente en las grandes ciudades y por varias razones. Cuando las personas dejan sus aldeas o pueblos pequeños, entonces sus padres e hijos viven por separado. Pero si están en la misma ciudad, todavía puedes ver ciertas partes de China donde eso es bastante común. Y así, sí. Y luego, ya sabes, mis padres, por ejemplo, todavía les gusta meterse en mis asuntos. A veces para bien, 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 a veces no tan bien. Ah, qué malo. Excepto para bien. Ya sabes, existo. Aquí estamos. Sí, en particular, mi madre, yo diría. Sí, en particular, yo diría que estoy totalmente bien cuando estoy en la historia, porque es pronto, como la visito, quiero dar todo para mí, ya ves, como si no pudiera manejar las cosas. Sí, una de las cosas que, por cierto, he tenido que explicar muchas veces a los occidentales es que si hablas de la historia china, una de las cosas más sorprendentes, especialmente en comparación con la historia medieval y moderna temprana de Occidente, es cuántas mujeres extremadamente fuertes ha habido en la historia china. Y, por cierto, ¿cuán fuertes han sido las mujeres dentro de las familias, especialmente las madres? Sí, especialmente en las familias reales, ya sabes, las madres del rey, del emperador, intentan involucrarse en el negocio. Y, en realidad, hay una verdadera emperatriz, ¿verdad? Wu Zetian durante la dinastía Tang. Sí, ella también es muy controvertida, porque no es parte de la familia Li, ya sabes, la familia real. Pero, ya sabes, tiene un apellido diferente. Pero, no obstante, era la madre del emperador, y luego, eventualmente, se convirtió en emperatriz ella misma. Así que... Absolutamente, y como dije, un gran gobernante, aparentemente, y una figura bastante aterradora, y una persona muy importante en términos de arte y cultura. Y, por supuesto, no sé, ¿alguna vez has oído hablar del juez Di? Es una especie de juez Di, juez Di, chino. Está basado en un verdadero erudito oficial chino del periodo Tang. Pero, en los años 50 y 60, un erudito holandés que amaba mucho a China, conocía muy bien a China. De todos modos, escribió toda una serie de historias de detectives basadas en este hombre, en las que lo presentaba como un funcionario en varias ciudades chinas, todas inventadas, por cierto. Y creó todo tipo de historias sobre estas hazañas detectivescas. Y, por supuesto, ocurrieron durante el reinado de Wu Zetian. Sí, Di Renji, creo que el nombre original de la persona era un alto funcionario que trabajaba para Wu Zetian. Y a Wu Zetian le gustaba porque no era parte de la familia real. En realidad, venía de la base, ya sabes, de un origen común. A Wu Zetian le gustaba eso. Y durante su tiempo, es porque ella misma no quería ser controlada por la familia real. Le gustaba promover a personas de la base, ya sabes, gente común. Sí, así que ese es un aspecto interesante de su gobierno. Sí. Ahí lo tienes, de todos modos. Bien, comencemos con la elección. Gorgia acaba de tener una elección. Y podemos decir que Occidente fracasó al intentar duplicar lo que sucedió en 2014, el golpe de Maidán. ¿Podemos decir eso? Hasta ahora sí. Y creo que van a seguir fracasando. En primer lugar, creo que debería decir que he estado en contacto con muchas personas, incluidas muchas personas de Georgia. Quiero decir, los griegos y los georgianos tienen conexiones muy fuertes entre sí. Tenemos una historia de interacción que se remonta a, bueno, el equivalente, el tiempo histórico exacto sería la época de los estados combatientes en China. Así que eso te da una idea de cuánto tiempo han sido nuestras interacciones. El pueblo georgiano es una presencia importante en la mitología griega, por ejemplo. Solo para decir, conozco a mucha gente de Georgia. He tenido muchos contactos con personas en Georgia. Todos me dicen lo mismo. La elección fue genuina. El resultado es lo que se está informando. El partido político georgiano que ganó, el gobierno georgiano que ganó, ganó de manera decisiva y tiene el fuerte apoyo de la mayoría de la gente en Georgia, incluyendo al menos a la mitad de la población de Tiflis, que es la capital donde la oposición occidental está más fuertemente establecida. Así que, lo que todos están diciendo es que si hay un intento de reproducir en Georgia el tipo de dinámica de revolución de color que vimos en Ucrania en 2014, desencadenaría una consolidación de la sociedad georgiana detrás del gobierno. En efecto, la gente en Georgia votó en contra del tipo de cambio político que estas fuerzas apoyan y quieren llevar a cabo en Georgia. Y también, en general, siento que las elecciones se están volviendo cada vez más complicadas, ya sabes, turbulentas de alguna manera. Por supuesto, la elección en Ucrania, sabemos que fue una elección legítima, y luego derrocaron al presidente electo, Yanukovych. Y luego, en 2018, la elección en Venezuela. Estados Unidos no la reconoció, ¿verdad? Reconocieron a Juan Guaidó, en quien no veo ninguna legitimidad, pero Estados Unidos lo reconoció. Incluso confiscaron la embajada venezolana en Washington y le dieron el poder de controlarla. Creo que se la devolvieron al gobierno de Nicolás Maduro el año pasado. Pero de todos modos, y luego, por supuesto, la elección de 2020 en Estados Unidos no fue muy bien. Así que parece que cada vez más vemos elecciones que no van muy bien, o la gente no reconoce los resultados. ¿Es eso lo que está pasando ahora? Eso es absolutamente lo que está sucediendo ahora mismo. Y, por supuesto, uno tiene que entender que esto no es completamente sorprendente debido a la medida en que las elecciones ahora se llevan a cabo en dos lugares simultáneamente al mismo tiempo. Así que estamos hablando de una elección en Georgia o una elección en Venezuela o una elección en cualquier lugar. Está la elección real, que tiene lugar en el país donde la gente vota y allí depositan sus votos y deciden a quién apoyan. Esa es una elección. Y luego, simultáneamente, está la elección que se lleva a cabo en los medios occidentales, dentro de la clase de comentaristas occidentales, dentro de la comunidad intelectual occidental. Y allí, siempre están comentando, discutiendo y también participando en la elección. Y, por supuesto, los resultados pueden ser completamente diferentes. Así que la gente en un país, digamos Georgia, podría votar fuertemente a favor de un gobierno en particular. Pero las personas que están participando a su manera, de forma remota en la elección, en los medios y donde sea en Occidente, podrían estar votando, en efecto, por una fuerza política completamente diferente, por una oposición que es conectada con ellos. Y, por supuesto, lo que dicen, la gente en Occidente dice, es que es su visión del resultado electoral la que debe prevalecer. Es su opinión la que es legítima, no la de las personas que realmente votaron en el país en cuestión. Así que, obviamente, eso crea complejidad y tensión, especialmente en el propio país. Y lo que vimos en Estados Unidos en 2020 es el resultado inevitable de todo esto, debido a las mismas dudas, incertidumbres y tensiones entre lo que el comentarista y la élite política en Occidente quieren como resultado y el resultado por el que la gente realmente vota. Inevitablemente, eso ha terminado manifestándose en los propios Estados Unidos. Porque, por supuesto, si vas y haces este tipo de cosas en todo tipo de otros países, tarde o temprano, todo eso va a ser importado de vuelta a tu propio país. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que sucedió en 2020 es el resultado directo. Recuerda, creo que en 2019 lo que estaba sucediendo en Hong Kong, los alborotadores, quiero decir, no hay mejor manera de describirlos, los llamados luchadores por la libertad, los estudiantes, atacaron el edificio del gobierno, lo hicieron. Y luego, creo que poco antes de eso, Bielorrusia también tuvo algo. También personas que estaban descontentas con el gobierno. Quiero decir, siempre hay alguien que no está contento con el gobierno, ¿verdad? Ellos también, creo, hicieron algo similar. Y luego CNN y todos los demás medios de noticias elogiaron este tipo de comportamiento. piensan que eso es algo bueno. Bueno, entonces la gente en los estados nados vio 24 horas de este tipo de cosas. Bueno, si no están contentos con los resultados, por supuesto, sienten que, bueno, nosotros también deberíamos hacer algo. Correcto. Creo que tiene mucho que ver con eso. Absolutamente. Esa es completamente mi opinión. Quiero decir, si te entrometes, interfieres, manipulas y controlas procesos políticos y electorales en otros lugares o intentas hacerlo, entonces inevitablemente, tarde o temprano, todo eso se importará de vuelta a tu propio país. Y, por supuesto, es importante decir, tanto en los Estados Unidos como en otros países occidentales, que el tipo de tecnologías políticas y el tipo de personas que están orquestando estos eventos sobre el terreno, incluyendo, por cierto, en Hong Kong. Bueno, por supuesto, vuelven a los Estados Unidos mismos y lo hacen de nuevo en los Estados Unidos o en Gran Bretaña o en cualquier otro lugar. Es la naturaleza de la política. No puede ser malo afuera y bueno internamente. Bueno, esto es así. No puedes andar, ya sabes, subvirtiendo la democracia, o ni siquiera hablemos de democracia, subvirtiendo procesos políticos normales y legales en un lugar y asumir que no sucederá en tu propio lugar. Porque las personas que hacen la subversión en tu nombre dirán, bueno, si pudimos hacerlo en Hong Kong, ¿por qué no hacerlo aquí? Sí, sí, yo también lo creo. Japón tuvo una elección, una local, quiero decir, una elección parlamentaria en la que el Partido Liberal Democrático no obtuvo la mayoría de los escaños, lo cual supongo que es algo sorprendente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, no es sorprendente. De nuevo, esto es, de hecho, hasta cierto punto me sentí aliviado por ello, no solo por el resultado en sí, que es un alivio, sino porque en realidad es consistente con lo que solía escuchar de las personas que, ya sabes, hace 20, 30 años en Japón, solía tratar con quienes me decían que, ya sabes, hay muchísimas personas en Japón que no están de acuerdo con este estilo de política y el tipo de personas que hacen este tipo de cosas. Señalaron que cuando hubo elecciones breves en la década de 1930, resultó incluso entonces que había más oposición de la que el emperador y su régimen estaban contentos, por lo que todo eso tuvo que ser revertido. ¿Y por qué se lanzaron entonces campañas masivas de adoctrinamiento? Y parece que ahora es lo mismo con Japón. Así que creo que la razón es muy sencilla. Quiero decir, hemos tenido un periodo de relativa estabilidad económica en Japón. Las cosas no han ido especialmente bien, pero tampoco han ido especialmente mal durante mucho tiempo. Pero hay personas en Japón que entienden que la política seguida por el gobierno japonés en los últimos años, muy anti-China, muy militarista, muy buscando confrontación, imponiendo sanciones, haciendo todas estas cosas, no está en los intereses de Japón. Y dicen, ¿por qué deberíamos apoyar estas cosas? Y suficientes de ellos votaron para marcar la diferencia. Ahora, fíjate, por cierto, que el partido de coalición que apoya a los demócratas liberales es Comeyto. Ahora, solía conocer a bastantes personas de Comeyto por alguna razón. Quiero decir, está muy basado en un movimiento budista que, para ser franco, no entendía ni me gustaba especialmente. Pero el punto sobre Comeyto en esos días, estamos hablando de hace mucho tiempo, es que estaba muy, muy fuertemente en contra del militarismo Japón-Australes y el rearme japonés y apoyaba lo que entonces se concebía como la constitución de paz que tenía Japón. Todo eso parece haber quedado en el camino. Todo eso parece haber fallado por el camino. Y no estaría sorprendido si Comeyto y tampoco me sorprendería si Comeyto, que parece haber disminuido mucho en tamaño en los últimos 20 años, también ha perdido apoyo debido a su completa reversión de las políticas que solía tener cuando existía originalmente y cuando yo en algún momento lo conocía. Así que estos resultados no me sorprenden. ¿Cuánta diferencia van a hacer al final? Desafortunadamente, es otra cuestión. Porque, como siempre vemos en país tras país, que está aliado con Estados Unidos, una elección puede decir una cosa, la gente puede querer algo, pero lo que hace el poder está más basado en lo que Washington quiere. estoy de acuerdo. Creo que no hará mucha diferencia de ninguna manera. Sí, estoy de acuerdo. Unas pocas visitas, comencemos con el ministro de Asuntos Exteriores británico David Lamy. Visitó China no hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál era el objetivo y lo logró? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué piensas? Bueno, esta es una historia fascinante, porque, por supuesto, no sabrías sobre el hecho de que él visitó China siguiendo los medios británicos. Quiero decir, yo sigo los medios chinos, sé que él estuvo allí, pero como dije, los medios británicos básicamente lo han minimizado mucho. El único periódico aquí que lo ha cubierto en absoluto es el Daily Telegraph, que es visceralmente anti-chino y que siguió y siguió sobre David Lamy apaciguando a los chinos y doblando la rodilla y todo ese sinsentido. Lo que hay que entender es que Gran Bretaña está en un agujero económico. Mientras estamos haciendo este programa, el gobierno británico está presentando su presupuesto que va a anunciar aumentos de impuestos de 40.000 millones de libras. Eso es alrededor de 60.000 millones de dólares, solo para dar una idea de lo que estamos hablando, lo cual para un país como Gran Bretaña es un enorme aumento de impuestos. Y recuerden, ya somos un país con altos impuestos, así que la gente está muy, muy enojada. La economía está en muy mal estado. Hay una crisis colosal de inversión. La inversión en Gran Bretaña es la más baja de todos los países del G20 y ha sido así durante mucho tiempo. Nos estamos quedando atrás tecnológicamente. Si hablamos de grandes marcas industriales británicas, la única que se me ocurre que existe es Rolls-Royce, que es el productor de aviones, no el fabricante de automóviles que alemán. Los automóviles Rolls-Royce son propiedad de BMW en Alemania. Pero incluso Rolls-Royce, el fabricante aeroespacial, está perdiendo terreno. No se ha producido un nuevo motor durante mucho tiempo. Aparentemente, somos fuertes en algunos productos de nicho porque tenemos muchos grupos de rock y estrellas del pop y todo eso en Gran Bretaña. Sabes, hacemos sistemas de sonido bastante buenos. Esto es una especie de industria artesanal con personas trabajando en áticos y ensamblando cosas. Pero nadie se toma eso particularmente en serio. Así que estamos en un lío muy difícil en Gran Bretaña. Ahora, el anterior gobierno conservador, cuando estaba liderado por David Cameron, vio eso y dijeron, miren, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que intentar atraer inversión extranjera. Vamos a posicionar a Gran Bretaña como un socio fuerte de China, que es el país con enormes fortalezas industriales y tecnológicas. Trabajemos con los chinos en algunos de sus proyectos bancarios. Forjemos una edad dorada de política con China. Era un plan. Luego, por supuesto, David Cameron dejó la escena. Los conservadores entonces se inclinaron hacia una línea increíblemente proamericana, proatlántica y anti-China. Los medios de comunicación siguieron. Todo eso fue desechado. La economía continuó su declive cada vez más rápido. Y el nuevo gobierno de Starmer ha llegado y se ha encontrado mirando esta terrible situación. Y dicen, bueno, tal vez David Cameron al menos hizo algo bien. Así que enviaron a David Lammy a Pekín. El problema es que, según todos los informes, David Lammy es un diplomático extremadamente pobre. Quiero decir, no tiene ningún antecedente en diplomacia. No se le considera un hombre particularmente sofisticado, intelectual o inteligente. Y tengo que decir que la idea de ponerlo y esperar que conduzca un diálogo efectivo con funcionarios chinos, personas como Wang Yi, es cuestionable. Quiero decir, nadie en Gran Bretaña toma esa idea en serio. Así que, él no es una figura fuerte para enviar a Pekín. Lo que esta situación requiere es reanudar un diálogo adecuado, que Starmer mismo, el primer ministro, venga a China al frente de una delegación muy, muy fuerte. Empresarios, personas del mundo académico, científicos e industriales en la medida en que los tengamos. Lo que Angela Merkel solía hacer en nombre de Alemania, ese tipo de cosas, intentar forjar una relación a largo plazo adecuada con China, de la manera como dije que Merkel en cierta medida logró con éxito con China. Nadie en Gran Bretaña piensa de esa manera. Starmer no lo hace. Starmer, en este momento, está muy nervioso por abrazar a China de esa manera. pero hay otro factor que es, por supuesto, que los británicos están preocupados por la elección estadounidense. La relación entre Donald Trump y Keir Starmer es muy mala y va a empeorar aún más porque Starmer, de manera estúpida, se entrometió en la elección estadounidense. Puede ser que los británicos, aunque no quieran particularmente ir a China, tengan que hacerlo. Y Starmer muy bien podría encontrarse obligado a ir a Pekín de la manera que mencioné, pero no lo hará cómodamente de la manera en que Merkel lo hacía con comodidad. Y todavía habrá mucha resistencia en Gran Bretaña de toda la multitud atlanticista habitual que siempre estará allí, siempre criticando, siempre hablando en contra de cosas como esa, incluso cuando la necesidad imperiosa de hacerlo sea obvia para todos. ¿Por qué siempre dicen algo como Johnson y Starmer probablemente? ¿Por qué siempre dicen que tienen que elegir un lado? ¿Qué tienen que elegir un lado? ¿Por qué no pueden tener una buena relación con Estados Unidos y Estados Unidos y con China? Quiero decir, ¿qué es lo que les hace sentir que tienen que elegir un lado? ¿Por qué? Bueno, me he hecho esa pregunta tantas veces. ¿Por qué Gran Bretaña tuvo que envenenar su relación con Rusia de manera tan completa? Quiero decir, ten en cuenta que conozco Rusia mucho mejor de lo que conozco China, pero puedo decir con certeza que Gran Bretaña siempre tuvo históricamente una imagen bastante buena y positiva en Rusia. Después de todo, los británicos nunca conquistaron Rusia. No fueron a Rusia y quemaron el Palacio Imperial allí. Así que, ya sabes, los rusos no tenían ese problema. Les gusta leer historias de Sherlock Holmes y montar obras de Shakespeare y beber whisky británico, escocés y hacer todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, ahora, si vas a Rusia y hablas con los rusos, piensan en Gran Bretaña como un estado completamente enemigo. Y quiero decir, se ve universalmente en esos términos. China, donde la relación fue muy difícil. Quiero decir, hay mucha historia, pero los chinos estaban dispuestos a dejar eso de lado. Tuvimos, como dije, ese breve periodo bajo Cameron cuando las cosas parecían ir realmente, realmente bien y luego lo echamos todo a perder. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos todo el tiempo? Bueno, creo que en última instancia se reduce a esto. Los británicos todavía no han dejado atrás este concepto imperialista que desarrollaron en los siglos diecisióets y diecinueve. todavía tienen ese anhelo de desempeñar un gran papel geopolítico global. Y, por supuesto, como no tienen el poder para hacerlo por su cuenta, se sienten atraídos por los estadounidenses que hablan el mismo idioma que ellos y que piensan que son más similares a Gran Bretaña de lo que realmente son. y terminan, en efecto, no solo repitiendo lo que los estadounidenses dicen, piensan y hacen, sino yendo aún más lejos para impresionar a los estadounidenses con su propia lealtad y su propio papel en este proyecto conjunto. Y ya sabes, si escuchas a personas como Boris Johnson, habla sobre la necesidad de preservar la hegemonía occidental, por ejemplo. Realmente habla así. Y Annalena Baerbock hablando de Alemania, ¿verdad? Merkel. Ella está en China ahora, creo. En primer lugar, no sé por qué está allí. No me queda claro en absoluto por qué está allí. Y luego, por supuesto, cuando está allí, nadie siquiera la saludó en el aeropuerto, lo cual es muy diferente. Angela Merkel recibió mucho respeto en China, ya sabes, por lo que acabas de decir. Y con Baerbock, por un lado, está llamando dictador a Xi Jinping, todo ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, sigue yendo a China. ¿Qué está haciendo? Bueno, ya sabes, este es un buen ejemplo del lío en el que estamos en Europa. Porque quiero decir, Alemania, más que cualquier otro país europeo, necesita resolver sus relaciones con China y hacerlo con urgencia. Alemania está en una gran crisis económica. Volkswagen está a punto de cerrar tres de sus fábricas en Alemania. Ahora, a menos que conozcas bien Alemania, como yo, no puedes imaginarte el impacto que eso va a tener en la psique alemana. Quiero decir, Volkswagen es vista como una empresa absolutamente fundamental en Alemania. Sabes, toda la psique alemana está construida alrededor de la industria automotriz y Volkswagen está en su núcleo. También estoy escuchando sobre grandes problemas en Daimler. Ya sabes, las personas que fabrican los coches Mercedes. No quiero hablar de eso porque me proporcionaron esta información anoche de manera confidencial, así que no puedo describir de qué se trata, pero se ve terrible. Alemania está en un declive industrial en espiral. Ahora, Alemania fue sostenida durante muchos años por tres cosas. En primer lugar, los alemanes mismos eran muy buenos en hacer una gran cantidad de las cosas que hacían. Quiero decir, ya sabes, eran muy hábiles en ingeniería, tenían esas habilidades innatas. En segundo lugar, tenían una buena relación con los rusos, importaban gas barato y petróleo barato, y no solo esas cosas, sino muchas otras cosas también. Y algunos líderes alemanes, líderes alemanes con visión de futuro como Gerhard Schroeder, solían hablar de que Rusia se convirtiera en el hinterland económico de Alemania. En otras palabras, las dos economías trabajarían juntas, y eso proporcionaría economías de escala y permitiría a Alemania desarrollar su fuerza industrial de esa manera. Y el tercero, que es absolutamente crucial y no debe subestimarse, fue que Alemania tenía una relación muy, muy buena desarrollada durante muchos años, cultivada por Angela Merkel con China. Y todo eso, nuevamente, ha sido sumido en el caos. Así que Alemania no está invirtiendo en nuevas tecnologías, porque el sistema industrial alemán en algún momento perdió su rumbo. Alemania ha roto su relación con Rusia. No está obteniendo gas barato, petróleo barato, ha perdido sus enormes inversiones en Rusia. Todo eso, ya sabes, la perspectiva de desarrollar el interior económico, todo eso se ha ido. Solo queda el hilo de la relación con China, y eso se está deshilachando. Hemos tenido esta desastrosa decisión de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos, contra la cual Alemania votó en contra y fue anulada. Así que tienen que intentar encontrar alguna forma de trabajar una relación con China. La industria alemana lo sabe, por lo que están presionando al gobierno alemán. Están diciendo que tenemos que encontrar algún medio para trabajar hacia algún tipo de entendimiento con China. Lo necesitamos. Necesitamos formar asociaciones industriales, quizás, posiblemente algún día incluso podríamos necesitar a los chinos para ayudarnos a reconstruir nuestra relación con los rusos. Ya sabes, todo eso. Pero entonces, ¿qué hacen? Envían a Annalena Baerbock, quien no está interesada en ninguna de estas cosas, realmente no las entiende y ni siquiera es bien vista en China porque el sistema político en Alemania es incapaz de dar una respuesta alternativa. No puede presentar a nadie más. Así que, en lugar de que Schultz envíe a alguien de los sectores industrial o económico, tal vez el jefe del Bundesbank o alguien así para hacer esas negociaciones, tiene que enviar a Baerbock. Si no lo hace, eso creará problemas dentro de la coalición porque los verdes se enfadarán, habrá tensiones y todos los medios atlanticistas en Alemania comenzarán a levantar protestas y todo ese tipo de cosas. Así que enviaron a Baerbock, lo que asegura que cualquier diálogo entre Alemania y China va a fracasar. Y no va a fallar porque a los chinos no les guste ella. No les gusta, pero los chinos son personas muy prácticas. Si ella estuviera bien preparada, si tuviera que llevar a cabo negociaciones, si estuviera interesada en todas estas cosas, hablarían con ella como hablan con todos. Fallará porque Baerbock en sí misma no está interesada en estas cosas. No está interesada en hablar sobre asociaciones industriales y asuntos técnicos. No tiene experiencia en esto. No es de lo que habla o piensa. Así que llega a China sin una delegación de la que hablar. Baja del avión y no solo es el caso de que no haya nadie allí para recibirla. Aún más sorprendente para mí es que baja del avión y está sola. No ha traído a nadie con ella para realmente llevar a cabo discusiones serias. Así que los chinos dicen, bueno, ¿por qué deberíamos perder nuestro tiempo? Es bastante asombroso, tengo que decirlo. No sé, ni siquiera el embajador alemán estaba allí y parece, quiero decir, nadie parece prestar atención a lo que ella está haciendo. Eso es bastante notable. Quiero decir, no ayuda que creo que la mayoría de la gente ahora, incluso en Alemania, piense que estamos en los últimos meses de este gobierno. Quiero decir, va a haber elecciones el próximo año. Nadie espera que el gobierno sea reelegido, así que nadie espera que Baerbock sea ministra de asuntos exteriores por mucho más tiempo. Así que, en cierto sentido, ella ya es una figura en declive. Pero dejando eso de lado, si Ray Menchita were to with step to the dynamic official and money, Evdatha offered it all. Pero nadie hizo. Además, el presidente finlandés está visitando China ahora. Parece estar haciendo lo que dices que Gran Bretaña debería estar haciendo. trajo consigo una delegación, una delegación empresarial, una bastante grande, así que está allí solo para hablar sobre comercio. ¿Es ese su objetivo? Sí, creo que absolutamente lo es. Finlandia está en una situación muy similar en algunos aspectos a Alemania y Gran Bretaña, en el sentido de que, por supuesto, sus relaciones económicas muy fuertes solían ser con Rusia. Todas se han desmoronado, pero parecen tener una comprensión, una mejor comprensión de que, como dije, tratar de construir algún tipo de relación con China es imperativo para ellos y por eso presumiblemente han ido. No estaba al tanto de esto, en realidad. Sí, él está allí ahora mismo. Creo que fue a China hace dos días, todavía está allí, visitando Shanghái ahora, estuvo en Pekín y ahora está en Shanghái, así que parece un viaje orientado a los negocios. Sí, otra persona interesante que visitó China recientemente es John Mearsheimer. Creo que fue invitado por la Universidad de Tsinghua para dar un discurso y luego participar en algunas discusiones en panel. Diría que es una figura algo controvertida en China porque hay muchas personas en línea que son muy ticas con él porque ha estado hablando sobre contener a China. Pero cuando estuvo en la Universidad de Tsinghua, los estudiantes y las personas que lo recibieron fueron muy cálidos con él. Creo que parte de esto es que él cree que contener a China es necesario para los Estados Unidos, pero tampoco está culpando a China por lo que está haciendo, como fortalecer su ejército e industria, ese tipo de cosas. Entonces, ¿es justo decir que él está en la escuela de la trampa de tus ídides? ¿Es ese su tipo de pensamiento que está de acuerdo con este, ¿sí? ¿Podemos decir eso? Creo que es un pensador más sofisticado que simplemente seguir la trampa de tus ídides mecánicamente. Por cierto, debería decir algo. Discutimos sobre Mearsheimer hace algún tiempo y lo importante que decir sobre Mearsheimer es que tiene una teoría de las relaciones internacionales. He explicado por qué no estoy de acuerdo con sus perspectivas sobre la relación con China. Creo que no entiende que hay diferencias entre China y la forma en que las potencias europeas se comportan y se han comportado históricamente. Creo que asume que todo el mundo funciona de esa manera y creo que no es así. Creo que la historia china lo demuestra, pero no tiene ninguna de ese antagonismo hacia un país. Simplemente piensa que en las relaciones internacionales, las relaciones internacionales siempre se tratan de poder. En última instancia, se trata de relaciones de poder. Es una visión muy común, por cierto. Quiero decir, él no viene a China con ninguna antipatía. Y debo decir esto, he discutido sobre China con él e incluso me dijo una vez que es consciente, incluso antes de su reciente visita, de que es muy bien recibido en China, que a la gente le gusta allí y que lo toman muy en serio. De hecho, no me dijo esto, no quiero poner palabras en su boca, pero no dijo que lo toman más en serio en China que en Estados Unidos, pero casi tuve la sensación de que eso es lo que piensa. En fin, ahí lo tenemos. Pero la trampa de Thucídides es algo que se menciona y se discute mucho en Occidente hoy en día en términos de las relaciones entre Estados Unidos y China todo el tiempo. Quiero decir, cada periódico en Gran Bretaña ha publicado artículos, no solo un artículo, sino muchos artículos sobre esto. Lo ves, lo lees también en Estados Unidos. Debería decir que los estadounidenses aún más porque los estudios clásicos son mucho más prevalentes en Estados Unidos que en Europa, por sorprendente que parezca. Pero muchos estadounidenses, especialmente los estadounidenses en el ejército, por alguna razón parecen estar muy familiarizados y muy interesados en la historia antigua griega y romana y en lo que escribieron los filósofos e historiadores griegos y romanos antiguos. Así que... ¿Puedes explicar qué es la trampa de Tucídides? Sí, lo haré. Absolutamente. Déjame explicar exactamente de qué se trata. Esto proviene de la historia griega y tienes que entender que Grecia es una parte muy pequeña del mundo. En la civilización occidental tiene un grado de importancia absolutamente desproporcionado porque Grecia fue la primera parte de Europa en realmente civilizarse y desarrollar una civilización adecuada y una civilización muy poderosa con una tremenda filosofía y logros intelectuales y todo tipo de cosas. Ahora, alrededor de la época de los estados combatientes, el periodo equivalente es la dinastía Zhou en China. El mundo griego antiguo poseía dos grandes potencias. Una era Atenas. La otra era Esparta, que es una ciudad en el sur de Grecia. Hoy en día, si quisieras ir de una a otra, es un día de viaje en coche. Lo he hecho muchas veces, pero en la época del mundo antiguo, estas eran grandes distancias y cada una de ellas era enormemente poderosa. Esparta históricamente había sido el país más poderoso. Era la mayor potencia en Grecia. Tenía el ejército más poderoso y un sistema político aristocrático y conservador. Atenas era la nueva potencia en ascenso, dinámica. Era una ciudad mercantil y marítima. Comenzó a ascender. Ahora, estas dos ciudades terminaron luchando entre sí y hubo una guerra prolongada que es tan importante hoy en la historia griega como cualquiera de las guerras entre los estados combatientes lo es para el pueblo de China. Y a lo largo de esa guerra que Esparta ganó y Atenas perdió, apareció un historiador que es tan importante en la historia griega como Sima Qian lo es en China. Y este es Tucídides. Tucídides fue un político y general ateniense. Fue un comandante de las fuerzas atenienses. Fue derrotado por los espartanos. Se exilió y decidió que escribiría la historia de la guerra. Utilizó métodos científicos para escribir esa historia que eran de una calidad y precisión que es justo decir que ningún historiador occidental logró en ningún momento después hasta finales del siglo XIX. Así que es una figura intelectual increíblemente importante. Ahora, él escribió este libro que a menudo se refiere como la guerra del Peloponeso y es uno de los grandes textos de la civilización griega antigua. Es uno de los textos clave en los que describe la guerra con una precisión fenomenal. Al principio, discute las causas de la guerra entre Atenas y Esparta. Luego da una larga lista de las diversas cosas sobre las que los atenienses y los espartanos discutieron. Lo que uno hizo y lo que el otro hizo y con lo que no estaban de acuerdo. Todo lo cual eventualmente llevó a la guerra. Luego tiene este pasaje muy famoso en el que dice que estas son las razones por las que estos países afirmaron que fueron a la guerra. Ajá. Pero la razón subyacente fue el crecimiento del poder ateniense y el miedo que esto causó en Esparta. Así que Esparta había sido el país más poderoso y Atenas era el país en ascenso. Los espartanos vieron aumentar el poder ateniense, lo que les dieron, y esto llevó a la guerra. Ahora, muchas personas en Occidente, de hecho, no solo muchas personas, es la opinión predominante en los círculos intelectuales. Creen que Tucídides estaba escribiendo una historia en la que quería establecer reglas universales sobre los asuntos humanos. Lo que él decía era que en una situación donde hay dos poderes y uno está ascendiendo en relación al otro, inevitablemente resultará en una crisis y eso llevará a una guerra entre los dos. y eso llevará a una guerra entre los dos. Entonces, para usar la analogía de la historia reciente de Occidente, Gran Bretaña solía ser la potencia dominante. Vio el ascenso de Alemania y por eso hubo guerras entre Gran Bretaña y Alemania. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos era la potencia dominante. Parecía que la Unión Soviética iba a ascender. Por eso hubo tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y lo que dicen hoy es que es lo mismo entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es la gran potencia. China es la potencia en ascenso. Inevitablemente, va a haber un conflicto entre los dos. Va a surgir una guerra debido al ascenso del poder chino y el miedo que esto está causando en América. Ahora, el problema es que todas estas personas que dicen esto no hablan griego. Yo hablo griego. Estoy absolutamente imbuido de Tucídides. Y él no lo decía de esa manera en absoluto. No estaba escribiendo reglas generales sobre asuntos internacionales. Al contrario, si lees con atención, se esfuerza por dejar claro que siempre hay opciones. No había razón para que Esparta necesitara temer a Atenas o que Atenas necesitara ir a la guerra con Esparta. Fue absolutamente el resultado, el producto de malas decisiones tomadas en ambos países. Habría rechazado completamente cualquier sugerencia de que esta es una regla de hierro que debe aplicarse en todas las relaciones internacionales. Porque era un creyente apasionado. Y apasionado no es una exageración. En la agencia humana y en el papel de los líderes políticos al tomar decisiones. Entonces, él habría dicho que no existe tal cosa como una trampa de Tucídides. Hablar como si existiera es simplemente una forma de rechazar tu propia responsabilidad por decisiones que están saliendo mal. Y habría observado la situación actual si estuviera presente hoy. Fue uno de los hombres más inteligentes que hemos producido en Occidente. Y siempre decía, mira, está Estados Unidos, está China. No hay una incompatibilidad fundamental entre los dos. Sí, hay puntos de tensión, pero no hay razón por la cual estos no puedan ser negociados, resueltos y solucionados pacíficamente. Y no hay una regla de hierro que diga que porque China está en ascenso, eso debe significar que América y China deben ir a la guerra entre sí. Esto es muy interesante. Me suena que dijiste que el propio Tucídides querría evitar la trampa de Tucídides, ¿verdad? Absolutamente. De acuerdo. Absolutamente. Quiero decir, como dije, él era alguien. Absolutamente. Quiero decir, como dije, él era alguien. Si lee su libro, una de las cosas más interesantes es que no es particularmente religioso. Es uno de los hechos extraños. Pero rechaza completamente cualquier creencia determinista o enfoque místico de la historia. Dice que la agencia humana en las relaciones internacionales siempre es decisiva. A menudo habla de líderes políticos que son sabios y estadistas, como Pericles, el líder ateniense, o Brasidas, el líder espartano, por ejemplo. Otros no lo son. Son demagógicos, crean todo tipo de problemas e inspiran a la gente a hacer todo tipo de cosas terribles. Hay mucha crítica a líderes como estos. Pero lo que la gente hace es tomar estas frases aisladas en Tucídides y construir sistemas filosóficos enteros a su alrededor, lo cual es absolutamente la visión que él habría rechazado categóricamente. Sí, las personas que están defendiendo esto son las que dicen que esta trampa es inevitable, mientras que él mismo quiere ver que las cosas sucedan de manera diferente para evitar esa trampa. Así que eso es muy irónico. Es extremadamente irónico porque muchas de las personas que dicen que estamos en una trampa de Tucídides y que un conflicto entre China y Estados Unidos es inevitable, esto es lo que hay que entender. Es que quieren un conflicto entre Estados Unidos y China y están usando a Tucídides para decir, bueno, lo quieras o no, va a suceder. Quiero decir, eso es lo que están haciendo, lo cual no es cierto. No es lo que él dijo en absoluto. Bueno, entonces, está de acuerdo en parte, pero luego piensa que la forma de evitar eso es contener a China, no dejar que China siga ascendiendo, ¿verdad? Esa es su solución. Sí. Quiero decir, su punto de vista, por eso dije que es una persona demasiado sofisticada para caer en el error de lo que acabamos de hablar. Quiere evitar el conflicto con China. Creo que eso es lo que hay que entender sobre Mersheimer. Su objetivo es evitar la guerra, pero él cree que para evitar la guerra necesitas practicar la disuasión y el contención. Creo que eso es incorrecto. La manera de evitar el conflicto y la guerra es por el contrario practicar la cooperación y la amistad. Y creo que eso, por cierto, está mucho más cerca del pensamiento de Tucídides que de uno de esos personajes sin sentido que inventaron la trampa de Tucídides. es muy interesante. Bien, ahora, finalmente me queda claro. De acuerdo. Quiero decir, en realidad pensé que eso era lo que quería decir Tucídides, ¿verdad? Que esto es inevitable. Sí, puedo dar otro ejemplo. Tucídides se vuelve extremadamente crítico con las políticas de su propia ciudad, Atenas, que se vuelve cada vez más agresiva y brutal. Hay un incidente muy famoso que describe con gran detalle en el que los atenienses aplastan una ciudad isleña llamada Melos porque Melos se rebeló contra ellos. Los atenienses llegaron, mataron a todos los hombres y vendieron a todas las mujeres y niños como esclavos. Está claro que si lo lees de todos modos les da a los atenienses una cita cuando están explicando lo que van a hacer a los Melios en la que los atenienses dicen a los Melios que de los hombres sabemos y de los dioses creemos que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles hacen lo que deben y muchas personas asumen que esta era la creencia de Tucídides. Absolutamente no. Él está criticando esto porque por supuesto es esta política de creciente agresividad y brutalidad que sigue Atenas promovida por líderes políticos en Atenas lo que él critica fuertemente lo que eventualmente volvió a toda Grecia contra Atenas y llevó a su derrota. Así que nuevamente no lo está leyendo correctamente. Y hablando de eso sabes Estados Unidos está haciendo contención tanto como puede. La última es que Estados Unidos prohibirá las inversiones salientes en semiconductores, tecnologías cuánticas e inteligencia artificial de China a partir del 2 de enero. Creo que esta es una orden ejecutiva que Biden emitió hace algún tiempo pero ahora está finalizada. El Departamento del Tesoro creo ha publicado algunas reglas detalladas sobre esto. Así que eso es una cosa. Pero siempre siento que con este tipo de cosas puedo ver por qué lo hacen. Pero al mismo tiempo siento que esto también podría potencialmente perjudicar al dólar porque estamos hablando de inversiones en dólares. Así que siempre siento que la mejor manera de proteger el dólar es hacerlo disponible y conveniente para que la gente lo use. Pero cuando dices que no puedes invertir aquí no puedes invertir allá limitas las inversiones en dólares, ¿no? Eso es exactamente correcto. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás nuevamente utilizando el dólar como un mecanismo para la guerra económica internacional. De hecho, estás librando una guerra económica porque de eso se trata. Intentar bloquear el desarrollo de la industria de semiconductores de China. En última instancia, ni siquiera es contención al final. Es guerra económica. Y luego te horrorizas y te asombras de que la gente ya no confíe en tu moneda, no quiera comerciar contigo y busque formas de desarrollar otros sistemas globales y sistemas de comercio para intentar evitarte. Pero eso es exactamente lo que estás haciendo. Sí, pero seguirán haciendo. Creo continuarán. Absolutamente. Sí, aunque no tiene ningún sentido, pero sí, porque eso no va a detener la inversión en China. Quiero decir, China tiene dinero y puedes usar otras monedas para comprar cosas cuando hablas de inversión, ¿verdad? Así que no veo cómo eso realmente puede estar perjudicando a China, ¿verdad? No va a perjudicar a China. Va a estimular el desarrollo de una rama adicional de la economía china de una manera con la que Estados Unidos al final va a tener dificultades para competir. Eso es lo que va a hacer. Quiero decir, todo lo que tienes que hacer es mirar la escala. Quiero decir, China tiene mayores oportunidades de inversión y mayores recursos de inversión que Estados Unidos. Esto es algo que, por cierto, los estadounidenses encuentran muy difícil de entender porque hasta ahora, en cualquier situación dada, siempre han podido gastar más que alguien, ya sabes, contra quien sea que estén. Pero China realmente puede gastar más que ellos si es necesario. Y lo hará, por supuesto. China tiene recursos industriales y tecnológicos mucho mayores y al menos equivalentes en el ámbito científico. Así que, quiero decir, podrán hacer esto y podrán hacerlo muy rápido. Pero 10,000 strength es de más bien grande completamente diferente. Lo otro también, creo, está relacionado con los Estados Unidos, aunque esto es Suiza. Así que, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, ahora está considerando cerrar su proyecto Enbridge. Enbridge es un CBDC, ¿verdad? El mecanismo de intercambio de moneda digital del Banco Central. Bueno, lo interesante es, en primer lugar, todo el asunto creo que se informó, así que la forma en que lo reportaron está tan mal. Así que, como MSN, así es como están describiendo esta situación. Dijeron, bueno, el Enbridge de Vladimir Putin bajo fuego, el BIS sopesa cerrar la amenaza de los BRICS al dólar. No creo que Enbridge tenga nada que ver con Putin. Él no lo estableció. Fueron China, Tailandia, el Banco Central de los EU y Hong Kong, y creo que este año, Arabia Saudita se unió principalmente para el intercambio de CBDC. Lo único relacionado con eso desde el lado de los BRICS es que los BRICS están pensando en tener algún tipo de puente BRICS similar a Enbridge, pero no es en absoluto el Enbridge de Putin. No. Así que aquí está mi pregunta. Ahora, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, es un banco para bancos centrales de todo el mundo. Así que es un banco muy, muy importante y es parte de la industria bancaria suiza. ¿Por qué harían algo así para desacreditarse? Cuando haces algo así, la gente ya no puede confiar en ti, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y es increíblemente incorrecto e increíblemente estúpido. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el BIS continuó funcionando con representantes estadounidenses y alemanes. Así que quiero decir, ya sabes, los bancos centrales alemán y estadounidense y el banco central británico estaban todos trabajando en el BIS durante la Segunda Guerra Mundial porque eso era lo que el BIS veía como su papel en esos días. Era completamente neutral. Funcionaba en Suiza. Su responsabilidad era con el sistema financiero global. No iba a trabajar en nombre de un lado u otro. Pero hoy es diferente. Quiero decir, la neutralidad suiza creo casi se ha desvanecido si tengo que ser honesto, lo cual es una tragedia y una gran, gran vergüenza desde muchos puntos de vista. Quiero decir, la gente puede ser desdeñosa y burlarse de los suizos en el pasado y se pueden decir todo tipo de cosas cínicas sobre ellos. Pero creo que la neutralidad suiza en general tuvo un buen papel que desempeñar. Y tengo razones personales para pensar eso, por cierto, que no quiero discutir en este programa. Pero todo eso se ha ido. Claramente han sido presionados por los estadounidenses para cerrar esto. Y permítanme repetir nuevamente, pueden hablar de Putin, pero en última instancia siempre es China la que está en el núcleo de todo. Todo lo que va a suceder ahora es que como vimos en Kazán, están ocupados estableciendo una alternativa, como por supuesto pueden hacerlo. en el futuro, si quieren establecer cosas así en lugar de hacerlo en el BIS, probablemente lo harían en Shanghái, Hong Kong, ya sabes, ese tipo de lugares. Sí, lugares más confiables. Exactamente. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Otra cosa, hablando de Suiza y el tema de la neutralidad, es que también firmaron una iniciativa del escudo aéreo europeo. Ahora, siempre dicen que es para defensa, ¿verdad? Siempre dicen eso. Pero fundamentalmente es una alianza militar. Entonces, quiero decir, creo que en abril hablamos de esto. En abril, el Partido Popular suizo, de hecho presentó una solicitud de referéndum. Quieren tener un referéndum sobre la neutralidad de Suiza. Claramente, ya sabes, para el S.U.E.V.P., quieren continuar con la política de neutralidad. Por eso, quieren tener este referéndum para incluir en la Constitución lo que se puede o no se puede hacer como país neutral. No sé qué pasó con eso. No puedo encontrar nada sobre este referéndum, si ocurrió o no. Probablemente no ha ocurrido. Pero en cualquier caso, mientras esto está sucediendo, supuestamente va a haber un referéndum. La actual administración suiza está haciendo todo, abandonando totalmente estas políticas de neutralidad ahora, ¿no es así? Esto es exactamente correcto. Eso es exactamente lo que hacen. Ahora, no he oído hablar de este referéndum. Escuché que había propuestas para un referéndum, pero voy a hacer una predicción. Nunca sucederá, incluso si la mayoría de la gente en Suiza lo quiere. Y la razón por la que nunca sucederá es porque el pueblo suizo sigue profundamente comprometido con la neutralidad suiza. Pero, por supuesto, su clase política ya no lo está. La clase política se concibe a sí misma como parte del colectivo occidental y resistirá cualquier intento de celebrar un referéndum que limite de alguna manera lo que Suiza va a hacer. Y lo que pasa con Suiza es que, por supuesto, la clase política suiza todavía afirma que Suiza es neutral. Todavía quieren preservar la forma de neutralidad mientras eliminan todo el contenido. Pero los rusos ya han dicho claramente que ya no consideran a Suiza como un país neutral. Y creo que no pasará mucho tiempo antes de que la mayoría de los países del mundo compartan la misma opinión. Sí, creo que este referéndum es en realidad del partido el SVP. Quieren continuar con esta política. Así que quieren que la gente tenga un referéndum para mostrar su apoyo a la neutralidad de modo que puedan limitar lo que el gobierno puede o no puede hacer como país neutral. Creo que ese es el propósito de esto. Lo sé, absolutamente. Y la razón por la que no va a suceder es porque si sucediera la gente apoyaría este referéndum. Así que por esa razón lo van a impedir. y ya puedes ver lo que van a decir. Como dije, la clase política dice que somos neutrales de todos modos. Así que, ¿por qué necesitamos este referéndum? Sí, eso es probablemente lo que está sucediendo ahora mismo porque lo presentaron en abril y no vemos nada, ¿verdad? Así que, porque nadie quiso hacer un seguimiento y nadie quería que sucediera. Sí, eso es probablemente lo que está pasando. Sí. Bueno, pero de nuevo, sabes, mi pregunta es esta. Suiza está haciendo esto para socavar su propia credibilidad, su propio sector muy importante, el sector bancario, ¿verdad? Y no hace mucho, ASML, que es una empresa holandesa, sancionó a China basándose en lo que Tomieson les pidió que hicieran, también perjudicándose a sí misma. Y por supuesto, solo estás hablando de Alemania haciendo todo tipo de cosas autodestructivas, ¿por qué no pueden unirse? Entiendo que son pequeños, ya sabes, como Suiza y Holanda, son países más pequeños, pero ¿por qué no se juntan con Alemania y tienen una buena conversación con Estados Unidos? Porque estas cosas no son solo poner aranceles a algo, ya sabes, productos chinos, estas están socavando los negocios fundamentales de sus países, así que es vital para ellos resistir, ¿verdad? Entonces, si no pueden resistir, ¿por qué no se juntan y tienen una buena conversación con Estados Unidos diciendo, ya ves, Nate, si era pues quisiéramos hacer esta esta conversación con los Estados Unidos, y no, Nate, te están ayudando de largo plazo, pero nadie tomó la iniciativa para hacer esta conversación. Pero nadie quiere tomar el líder para tener esa conversación. ¿Sabes? Esto es, esto es, esto es, sabes, me has hecho una pregunta que evoca el tipo de desesperación que siento en Europa. La única manera en que puedo explicarlo es que tenemos una clase política no solo en Suiza y los Países Bajos, sino una clase política europea que ahora se ha vuelto muy rígida en su pensamiento y se siente muy conectada con el proyecto estadounidense. Ven cualquier cosa como eso como una especie de traición al proyecto colectivista occidental idealista en general. Creo que lo que hay que decir sobre esto es que por cada Gerhard Schröder que pueda haber en Alemania, esto se reproduce en todo el sistema político en Europa ahora. Por cada Gerhard Schröder hay 20 Annalena Beyerbox y eso es lo que uno tiene que enfrentar. Así que te encuentras con personas así todo el tiempo, tienen este lenguaje muy poderoso y demagógico que utilizan y por supuesto está fuertemente respaldado por un medio atlanticista muy muy poderoso. Putin hizo un punto absolutamente válido por cierto que es que en prácticamente todos los medios importantes de Europa hoy en día si profundizas lo suficiente encontrarás una ONG estadounidense o un grupo de expertos o una persona de negocios o entidad que en última instancia pone el dinero y ya sabes decide la línea que se debe seguir y ya sabes siempre dirán si te desvías si no aceptas seguir estas sanciones estás apoyando a China estás socavando a Occidente estás apoyando a los autócratas contra los demócratas toda esta narrativa estúpida que se nos ha impuesto pero en la que algunas de estas personas sí creen creo que eso es lo otro que hay que decir quiero decir para ellos lo ven como algo inmoral llevar a cabo el comercio y los negocios de esa manera nuevamente estoy más familiarizado con el lado ruso pero los funcionarios rusos han dicho y he escuchado esto que uno de los principales problemas que tienen al hablar con los funcionarios de Europa Occidental ahora es que cada vez que lo hacen es bastante obvio que los funcionarios europeos los odian quiero decir cuando te enfrentas a eso ¿qué puedes hacer? si odian a Rusia y no se sienten cómodos con China ves eso es lo sí sí entonces cuando tienes ese tipo de emoción la gente es muy emocional ¿verdad? muchas personas no son muy lógicas no son analíticas son muy emocionales sí entonces aquí se está hablando de los medios Routers tiene este artículo sobre lo que va a pasar con las tropas norcoreanas lo encuentro fascinante aquí está lo que dice dice no habrá nuevos límites en el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte entra en la lucha dice el Pentágono me tomó un tiempo tratar de entender lo que está tratando de decir lo que realmente está tratando de decir es que incluso si Corea del Norte se une a la lucha todavía vamos a mantener los límites que tenemos para nuestras armas lo que puedes o no puedes hacer eso es realmente lo que está tratando de decir ¿no es así? en realidad no es lo que Ucrania quiere decir tienes toda la razón quiero decir este es exactamente un ejemplo de cómo se está abusando del lenguaje en Occidente porque de hecho la palabra clave que se inserta en esa oración es nuevo la única persona por cierto que realmente ha notado esto que yo sepa pero el punto es que lo que básicamente están diciendo es que la presencia de los norcoreanos no va a cambiar nada en la forma en que actúa Occidente no van a introducir restricciones más allá de las que ya existen sí lo cual pensé que Ucrania interpretaría como oh ya ves los norcoreanos están entrando ahora podemos usar tus armas para esto y aquello pero el pentágono esencialmente dice que no ¿verdad? de eso se trata pero cuando lo lees me tomó un tiempo entender lo que están tratando de decir lo encuentro muy interesante bien respecto a Ucrania hablemos de este artículo del Financial Times ¿verdad? dice dentro del plan de Donald Trump para el mundo dice muchas cosas ahí en primer lugar ¿cuál es tu impresión general de este artículo? ¿qué tan confiables crees que son las cosas que se dicen ahí? correcto bueno voy a decir esto tengo conocimiento interno sobre esto alguien que afirma estar cerca de la campaña de Trump me contactó hace algunos meses y esta persona me dijo que este no es el plan de Donald Trump que a Donald Trump le presentaron este plan algunas de las personas que trabajan para él y ya sabes lo miró y lo dejó de lado pero en realidad tiene ideas bastante diferentes que no son realmente tan detalladas pero se centran más en tratar de encontrar algún medio para reducir la tensión en la relación con Rusia así que creo que eso probablemente sea cierto porque cuando lees el artículo del Financial Times con mucho cuidado se trata del mismo plan del que nos enteramos en agosto principios de septiembre que fue presentado a Trump en ese momento no hubo ninguna palabra de que Trump mismo lo hubiera adoptado en ese momento y si lees el artículo del Financial Times con atención no dice que lo haya adoptado ahora es solo un plan que algunas personas han ideado ahora bien el plan en sí es impracticable quiero decir los rusos no lo aceptarán los ucranianos no lo aceptarán y los europeos no pueden implementarlo así que es una idea que ha sido elaborada por algunas personas en el entorno de Trump personas muy beligerantes inclinadas al neoconservadurismo y básicamente creo que es un mecanismo para intentar mantener la guerra en marcha más que cualquier otra cosa pero no creo que Trump mismo esté realmente muy interesado en ello o que vaya a sentirse atado a ello de ninguna manera entonces todavía no sabemos cuál es realmente el plan de Trump ¿verdad? aunque dijo que en 24 horas podría terminar la guerra no sabemos qué tiene en mente bueno puedo decirte de inmediato lo que tiene en mente que es nada no creo que tenga un plan creo que cualquiera que piense que Donald Trump tiene un plan se está engañando a sí mismo quiero decir Trump no quiere que Estados Unidos creo que esto es genuino no quiere que Estados Unidos se vea involucrado en una guerra en Ucrania también es alguien que siente que todo el asunto de Ucrania fue un asunto terrible y mal gestionado que no es rentable para Estados Unidos al menos ya no quiero decir es alguien que tiende a ver todo de una manera muy de ganancias y pérdidas pero no creo que tenga ideas o planes serios sobre cómo terminar la guerra en Ucrania y cuándo ha presentado alguna vez algún tipo de plan de ese tipo ¿qué tal el Medio Oriente? ese artículo también decía que Trump creía que podía presionar a Netanyahu para que se sentara a la mesa para llegar a algún tipo de consenso con las otras partes está ya sabes Hezbollah y luego por supuesto Líbano todo tipo de personas en diferentes facciones diferentes partidos en el Medio Oriente ¿crees que podría hacer eso? ¿incluso crees que quiere hacer eso? No, no lo estoy no estoy convencido en realidad quiero decir de nuevo en lo que respecta a Trump claramente va a estar muy conflictuado sus sentimientos instintivos no solo son muy pro israelíes sino que también tiene una amistad a largo plazo y muy cercana con Netanyahu además ha hablado recientemente con Netanyahu realmente no puedo verlo presionando a Netanyahu de la manera que el artículo parece sugerir probablemente piensa que porque son amigos Netanyahu Luis Suta lo que es cierto es Trump Nougat en Atlanta con Irán y J.D. Vance su vicepresidente acaba de decir eso y eso va a crear tensiones dentro de la administración Trump si alguna vez tenemos una segunda administración Trump aún no ha sucedido pero si alguna vez lo hacemos habrá tensiones internas sobre cómo manejar la situación en el Medio Oriente habrá tensiones internas sobre cómo manejar la situación en Ucrania es un error pensar que Trump tiene planes para resolver cualquiera de estos problemas o que tiene la claridad política para hacer lo que debe hacerse para ponerles fin Siento lo mismo acerca de Trump ¿sabes? Creo que tiene algunas buenas ideas y probablemente pueda evaluar la situación mejor que Harry C. Biden pero no estoy seguro de que pueda hacerlo correcto el mismo tuvo recientemente una larga entrevista con Joe Rogan como de tres horas admitió que su mayor error fue contratar a algunas personas realmente malas para su administración creo que se refería a quiero decir lo que creo que son personas horribles como John Bolton es ¿verdad? Pompeo ese tipo de personas pero no sé si a eso se refiere en cualquier caso no tengo confianza en que esta vez haga las cosas de manera diferente no no creo que ninguno de nosotros lo sea lo único que diría sobre eso y que por cierto pensé que era lo más importante que Trump dijo en toda esa entrevista es que es muy inusual en cualquier país de occidente ahora que un político admita un error y él admitió un error uno importante eso puede sugerir que va a ser un poco más cuidadoso sobre a quién elige esta vez ciertamente parece tener un equipo más fuerte esta vez que el que tuvo en 2016 que a por de este terrestre a apenas un nipor first si bueno hablando de las elecciones ya se han reportado casos como urnas quemadas correcto ya es un caos ya está roto porque tienen esto de la votación anticipada así que la votación está ocurriendo ahora mismo y eso parece confuso en algunos casos tal vez incluso no sé está ocurriendo sabotaje entonces vamos a tener unas elecciones tranquilas bueno no lo creo y quiero decir la retórica ahora está completamente fuera de control quiero decir ya sabes los demócratas quiero decir de nuevo es asombroso que la gente esté hablando de esta manera después de dos intentos de asesinato contra trump pero de nuevo estamos escuchando sobre cómo es un fascista quiero decir no es sencillo se ha dicho que es un fascista que es una amenaza para la democracia que es una amenaza para estados unidos quiero decir cuando la retórica alcanza estos niveles entonces se convierte casi en una cuestión de honor llevar la elección tratar de evitar que trump sea elegido y si eso no funciona incluso matarlo quiero decir creo que la gente subestima lo peligrosa que realmente es este tipo de retórica sí sí estoy de acuerdo también siento que es muy odioso y recientemente tuve una boda a la que asistir el fin de semana pasado quiero decir la gente allí sé que son muy pro harris y biden así que mantengo la boca cerrada aunque no soy partidario de trump no lo soy ya sabes pero en la opinión de algunas personas incluso si apoyaste a jill stein el tercer partido te odian por eso porque estás ayudando a trump cuando haces eso así es como lo interpretan entonces quiero decir en mi caso si no estoy votando por un tercer partido tampoco estoy votando por harris así que no es como si estuviera ayudando a trump ya sabes sí estoy de acuerdo una cosa más es que jeff bezos recientemente recibió muchas críticas porque supuestamente bloqueó a un consejo editorial de respaldar a harris así que tengo dos preguntas sobre eso en primer lugar por qué es un gran problema quiero decir por supuesto un multimillonario posee un medio de comunicación eso no es nada nuevo no es el único y si lo posees por supuesto tienes influencia sobre él y no vi que todos se sorprendieran con los archivos de twitter o facebook incluso el jefe Zuckerberg admitió que el gobierno de eeuu y ya sabes el fbi les dijeron directamente ya sabes lo que puedes o no puedes hacer sabes tienes que deshacerte de algunas de las cuentas y no puedes publicar esta y aquella historia nadie estaba reaccionando de esta manera solo porque aparentemente él interfirió entonces porque es un gran problema solo porque no les gusta que no respalde a harris bueno porque se ve nuevamente como una ayuda a donald trump vuelve al punto que acabas de mencionar cualquier cosa que funcione para intentar detener a donald trump no solo está permitida sino que se fomenta se apoya cualquier cosa que pueda concebirse como una ayuda a donald trump es por definición incorrecta e ilegítima ese es el tipo de mentalidad que prevalece hoy en día entonces ya sabes si zuckerberg hace algo que en última instancia apoya a los demócratas a harris o a biden o ya sabes ese tipo de cosas bueno está bien porque ya sabes estas son buenas personas demócratas respetables apoyan nuestra forma de ser y nuestro pensamiento y todo eso si por otro lado viene besos y está preocupado ya sabes the washington post está perdiendo credibilidad lo cual es cierto por cierto y perdiendo lectores lo cual también es cierto y se está convirtiendo en una gran carga para sus recursos lo cual también es cierto y además bueno ya sabes tengo que hacer algo para detener eso y eso significa no apoyar a harris y quizás estar preparado para que algunas personas más conservadoras se unan sorpresa horror eso es traición ese es el fin del mundo eso solo demuestra que ya sabes besos también es un fascista hoy en día por cierto los medios aquí en londres que son efectivamente un puesto avanzado de los medios estadounidenses en este tipo de cosas aún más pueden decir cosas que los medios estadounidenses todavía no dicen del todo de todos modos ahora básicamente están diciendo que todos los plutócratas y oligarcas ahora se están alineando detrás de Trump y eso es una prueba más de lo peligroso que es Trump como fascista en última instancia sí también siento que todo este asunto de los respaldos en realidad creo que ahora personalmente no me gusta Jeff Bezos en absoluto quiero decir hay todo tipo de cosas horribles que ha hecho que no puedo soportar pero en este asunto creo que no respaldar a nadie es en realidad lo correcto porque siempre tengo un problema con los consejos editoriales de los periódicos respaldan a este o aquel candidato lo que esencialmente nos están diciendo es que nosotros los lectores deberíamos escucharlos y votar de la manera que ellos quieren que votemos no es el propósito del periódico contarnos lo que sucedió y dejarnos decidir por quién queremos votar estoy completamente de acuerdo contigo me parece absurda la idea de que los periódicos respalden a candidatos no existía cuando empecé a leer periódicos recuerdo haber vivido elecciones en Gran Bretaña remontándome hasta la de 1970 en esos días los periódicos no respaldaban a candidatos ahora lo hacen como algo rutinario estoy hablando de Gran Bretaña en los Estados Unidos podría haber sido diferente pero estoy de acuerdo el propósito de los periódicos era informar noticias informar tendrías comentarios tendrías el editorial y luego tendrías el artículo de opinión en el que más a menudo que no elegirías a alguien un comentarista que argumentaría en contra del editorial así era como funcionaba el sistema antiguo y pensé que era bueno pero todo eso ha desaparecido ahora ahora por supuesto porque está en juego el futuro de la democracia todos tenemos que tomar partido y los periódicos deben hacerlo y también sus propietarios y si toman el lado equivoquillo entonces ya sabes deben ser arrojados a la oscuridad exterior y esa es la conversación que tuve con uno de mis amigos yo estaba como no, no me gusta Jeff Bezos y luego ya sabes lo que está haciendo claramente es interferir con los periódicos su propia posición lo que sea pero ¿por qué alguien apoyaría eso? ¿verdad? el argumento de mi amigo es bueno han estado haciendo eso durante años esa es una larga tradición ya sabes bla bla pero yo dije bueno una larga tradición probablemente sea la tradición equivocada deberíamos cambiar eso correcto y volviendo a Jeff Bezos debo decir de inmediato que tampoco me gusta ha hecho muchas más cosas que son mucho mucho peores que no apoyar a Kamala Harris quiero decir es bastante extraordinario que como digo personas que hasta ahora han sido completamente acríticas con Bezos incluso cuando ha hecho cosas a sus trabajadores que ya sabes realmente no debería hacer de repente descubren que ya sabes es un hombre terrible y un oligarca y todo ese tipo de cosas simplemente porque no permite que el Washington Post publique un editorial diciendo que Kamala Harris es la persona por la que todos deberíamos votar quiero decir te dice mucho sobre la naturaleza cruda del debate político en Occidente hoy en día sí y hablando de ya sabes mencionaste el periódico británico diciendo que todas estas oligarquías están alineándose detrás de Trump recientemente hice un episodio para mi audiencia china para mapear quién está detrás de qué candidato Kamala Harris tiene muchos multimillonarios detrás de ella diría que prácticamente todos los ejecutivos de alta tecnología de Silicon Valley están detrás de ella excepto la llamada mafia de PayPal Elon Musk Peter Thiel y luego David Sachs estos son los llamados mafia de PayPal ahora estas son las personas detrás de Trump pero el resto de ellos están todos detrás de Kamala y luego algunos de mis espectadores señalaron que la mafia de PayPal es en realidad muy anti-China y la razón por la que son anti-China es porque intentaron entrar en el mercado chino pero no pudieron así que eso es algo que quería compartir contigo lo encuentro interesante eso es muy interesante y eso explica mucho de hecho sí sí porque te dije me estaba quejando de que David Sachs ya sabes siento que ha sido anti-China ahora Elon Musk probablemente no lo sea porque todavía tiene negocios en China pero Peter Thiel creo también es muy anti-China David Sachs lo es interesante bueno eso explica mucho por supuesto y Peter Thiel tiene esta conexión con J.D. Vance lo cual también es muy interesante aunque eso es algo que no sabía sí quiero decir aprendí eso de mi audiencia y luego lo investigué es cierto que estaban intentando bastante entrar en China pero no pudieron ahora China en general cualquier cosa relacionada con los servicios financieros sabes Paypal se considera un tipo de servicio financiero son muy muy cuidadosos y tienen regulaciones más estrictas aunque creo que ahora están aflojando un poco eso creo tienen toda la razón al ser muy muy cautelosos si se me permite decirlo un amigo mío que era banquero dijo que los bancos e instituciones financieras del exterior pueden actuar como agujeros negros dentro de tu economía sin siquiera darse cuenta muchas veces ni siquiera te das cuenta esta persona era rusa y la dificultad que los rusos han tenido para controlar su sistema financiero lo cual realmente solo han comenzado a hacer después de 2014 ha sido enorme y ya sabes hay muchos comentarios y críticas que a veces encuentras incluso en Rusia hechos por todo tipo de personas soberanas sobre Naviulina la presidenta del banco central pero una de las cosas que todos pasan por alto es que ella ha hecho un trabajo increíble y un matter about her now llevar como dije el sistema financiero en Rusia bajo control incluyó cerrar algo así como dos tercios de los bancos del país si y eso es quiero decir explica por qué China siempre es muy cuidadosa y esa es la crítica que muchos banqueros occidentales tienen contra China porque China es demasiado estricta en esta área así que no podían entrar fácilmente y agarrar todo el dinero ya sabes si eso es parte de ello si está bien creo que eso es todo lo que tengo muchas gracias aprendí mucho así que siempre es interesante hablar contigo y es un placer hablar contigo de nuevo y esperemos estar hablando desde China la próxima semana o tú estarás en China la próxima semana así que también espero con ansias eso yo también que tengas una gran semana Sofía bien adiós bye 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 bye